Dale, manitos arriba Dale, manitos arriba, arriba Venga un grito, a ver como haces Dale, no te olvides lo que yo hago, vos también hacelo Dale Aquí, sí, muy bien, aquí también hay que gritar, dale Vos también, dale, a ver como es Muy bien, dale, uno más Dale, ahí va, ahí va el grito, dale Dale Se pica la nariz Este grito Muy bien, ese grito Dale ¡Ey!